Nunca tuvieron un juego que recuerden como lo más difícil del mundo. El mío es Ninja Gaiden para NES. Nunca pude terminarlo de niño y me quedé con la idea de que era demasiado difícil. Después de años jugando juegos como Dark Souls, Monster Hunter, Super Meat Boy y por el estilo, ahora tengo mis dudas de si era tan difícil como lo recuerdo, así que le di otra oportunidad y así me fue. El primer nivel fue demasiado fácil y tiene sentido. Es técnicamente un tutorial sin acantilados y puro enemigo básico, además de un jefe bastante sencillo. A partir del segundo nivel, las cosas ya se volvieron un poco más difíciles, pero no tanto como lo recordaba. Solo fue morir unas cuantas veces por la zona de los pilares y los acantilados por todos los enemigos que aparecen de la nada, pero igual solo me tomó un par de intentos pasar esa zona y una vez más, el jefe fue un saco de box. En el acto 3, el juego agregó a los enemigos con armas de fuego y a los halcones con esos patrones castrosos que siempre vuelven por ti, lo cual sí lo volvió más difícil, pero seguía sin darme esa sensación de injusticia que recuerdo de mi infancia. Además, el juego es demasiado benevolente. Si mueres y llegas al game over, te deja en la parte del mapa donde te quedaste, lo cual te da todos los intentos que quieras hacer, muy cerca de la parte donde estás fallando, y puedes practicarlo cuanto quieras sin ninguna consecuencia. Y no me malinterpreten, hay zonas complicadas, mueres muchas veces y hay saltos bastante injustos, pero el juego tiene unos controles tan buenos y que responden tan rápido que gran parte de las veces que pierdes. Es por tu falta de conocimiento sobre el mapa o que no reaccionaste a tiempo, pero no porque sean malos controles o el juego de verdad esté siendo demasiado injusto. Después de pasar los niveles 4 y 5, empecé a reflexionar y llegué a la conclusión de que quizás recordaba el juego mucho más difícil porque de niño no era cuidadoso con mis ataques especiales. En cuanto tenía uno, lo usaba más no poder y eso hacía que no lo tuviera cuando de verdad lo necesitaba. Lo mismo para las zonas frustrantes de los mapas, como la parte de los ninjas voladores o los murciélagos que siempre aparecen mágicamente cuando saltas un acantilado. De niño, ahí iba a repetir el mismo error una y otra vez, pero ahora fue mucho más fácil saber dónde la estaba regando. Otra cosa que vale la pena aclarar es que el jefe de nivel 5 es sumamente difícil si intentas pelear contra él sin recibir daño, pero si lo atacas sin importarte el daño recibido, tú siempre ganarás primero, así que aún si es mucho más difícil que los anteriores, saber esto le quita toda la dificultad de esa pelea. En este punto, ya me estaba confiando demasiado de que quizás el juego en realidad era fácil y yo era el manco cuando era niño, pero el acto 6 me dio unas cuantas lecciones de humildad. Me tomó 35 minutos de juego para llegar a este nivel, pero después de esto duré 2 horas y media en el nivel 6 y es que definitivamente este nivel era la definición de injusticia que recordaba. Es el nivel más difícil del juego, lleno de enemigos por todos lados, patrones que si no predices bien te harán la vida un infierno y plataformas que harán que quieras quitar el juego más de una vez. Pero lo peor de todo, el motivo que me retuvo en este nivel por tanto tiempo fue el jefe final. Tiene 3 fases y el juego es lo suficientemente amable para llenar tu barra de salud en cada fase, no como Castlevania donde tienes que derrotar todas las formas de Drácula con la misma barra de salud, pero el problema es que si pierdes una sola vez, ni siquiera tiene que ser game over, solo necesitas perder, el juego te regresará al inicio del nivel 6. Todos los demás niveles te dejan donde te moriste, pero aquí no, y si quieres volver a intentar pelear contra el jefe final, tienes que volver a pasar las 3 fases más difíciles del juego solo para seguir muriendo hasta que te prendas todos los patrones. El juego no te deja practicar, y esto sin duda fue lo que hizo que muchos no pudiéramos terminar este juego en su momento, porque cada que das un paso adelante, el juego te da una patada en la entrepierna para regresarte a la realidad. Si quieren siquiera tener una oportunidad contra la primera fase del jefe final, mi consejo es que usen el shuriken grande, porque ese rompe las esferas y le quita un punto de salud por golpe. Además, al puro inicio puedes darle hasta 10 golpes con tu espada antes de que debas retroceder, así que esto te dejará con una buena ventaja. La segunda fase es el verdadero infierno, y es que en esta, si no conoces el patrón de las bolas de fuego, te pegarán una y otra vez, e incluso algunas veces no se irán y te quedarás contra 4 al mismo tiempo, y de una vez les digo, no tienes escapatoria. Pero ya que entiendes que puedes esperarlo en un punto y los patrones serán más o menos predecibles, se vuelve un poco más llevable. No del todo fácil, y peor aún sabiendo que si mueres vas a volver al inicio del mapa, pero muchísimo mejor que solo seguirlo por todo el escenario como tipo rogándole a su ex. La última etapa es la más fácil de todas. Simplemente le pegas en la cabeza hasta que se la tumbes, luego haces lo mismo con la cola y estás listo para machacar su corazón. Nada que ver con las fases anteriores, pero en este punto, fue algo más de lo que estuve agradecido que una decepción, ya que no hubiera aguantado seguir jugando la fase 6 por una hora más. Así que, ahí lo tienen. Personalmente, terminar en 3 horas un juego que no pude pasar en toda mi infancia, me hace sentir que mi teoría era real y que no es tan difícil como muchos de los juegos de hoy en día. De nuevo, no me malinterpreten, Ninja Gaiden es un juego difícil, y una joya que se sigue jugando muy bien 30 años después de su salida, y por lo mismo, si les pasó igual que a mí, les recomendaría tomar ese control y darle otra oportunidad. Quizás terminen sorprendidos descubriendo que ustedes también podrán terminarlo después de tantos años. Como siempre, muchas gracias por ver todo el video, y tengan un excelente resto de su día.